¡Mamita, mamita, rica y apretadita! ¡Eso ahí! Les cuento que Tongo no quería finalizar el año sin demostrar sus dotes de vidente. Él junto a la brujita Lucrecia Black nos cuentan que le depara el futuro a algunos personajes de nuestra faradura. Tongo puso en práctica su don de pitonizo y junto a la espiritista Lucrecia Black nos predijeron el futuro de algunos personajes de Chollywood. Tú también tienes un don de vidente todo esto. Por supuesto, yo he dicho tantas cosas. A Laura Bozzo le dije que iba a ser famosa cuando ella quería ser famosa internacionalmente y después cuando yo le dije, ¿te acuerdas que te dije que iba a ser famosa? No me conoció. Como yo la vez pasada aclaré que él tiene una situación interna espiritual que le permite poder ver, tener una evidencia. Solo que eso lo utilizas para bienes, para cosas buenas. Ahora sí, vamos con la rubia Susy Díaz. Para Susy Díaz hay un gran matrimonio comero loco. Va a pasar por un momento en el cual ella tiene que decidir ciertas cosas. Estar erradicando de su vida situaciones negativas. ¿Y para Tula Rodríguez? Yo veo que Tula se ha cementado en lo que es familiar, en el amor. Y va a tener de repente, no creo que sea una niña, sino un niño, va a volver de repente a la televisión, pero no en el Perú, sino en el extranjero. Pienso en Bolivia. ¿Qué pasará con la distanciada familia de Jaime Bailey? ¿Se amista con sus hijas? Va a tardar. Se van a amistar un poco más adelante, pero por el momento todavía tiene que trabajar en ello bastante. Hay mala influencia de parte del entorno donde están las hijas que van a evitar que se concrete la unión amistosa entre Jaime y sus hijas. Por el momento todavía no. ¿Es un programa nuevamente acá en Perú? Eh, sí, sí, sí. Solo tiene que solucionar el problema de retorno. Vamos a ver qué nos dice Tongo sobre la boda de Laura Pozo. Todavía no se va a casar con Cristian Suárez. ¿No va a haber matrimonio para Laura? No va a haber. Eso es muy difícil. Es difícil porque ahorita no está muy estable en el país de México. Está pensando ella viajar nuevamente, hacer programas a Estados Unidos como antes. Ahora le tocó el turno a nuestra Karincita. Bueno, este año para ella hay mucho trabajo, buen año, prosperidad, bonanza en la parte laboral. Hay muchas conversaciones que puede tener, ofertas de trabajo para tener un espacio mayor. Eso es para ella en este año. Después de un buen baño de florecimiento para que Tongo conserve su don, los dejamos para que intercambien sus secretos de brujildos. Yo soy Lucrecia Black y todos me pueden ubicar en el 962740677. Todos los canciones, solamente a cinco soles. Es Itipego, Baby Baby, Lady B, Huachitongo, El Baile del Caballo. Para tornear el año nuevo. Y ahí estarán los éxitos de Gladys también. Y bueno, y el 31, atención, el 31, estoy en el local del Trujillano, frente al mercado de frutas Tongo, Clan y su grupo de imaginación. ¡Oye, el pitonizo! No le creas, ¿eh? No le creo. Oye, y el amor. Bueno, el trabajo me va bien, dicen. Ojalá, roguemos, roguemos. Y el amor. ¿Cómo? ¿Qué cosa dices tú por ahí? Ah, no dice nada, ¿no? El chino, el chino fue, oigan, ¿no entienden? Les cuento... ¡Gracias! ¡Gracias!